Siete minutos para las diez de la mañana, seguimos con el doctor Jalito. Querías lo de las encuestas. Sí, pero fíjate, antes habló el doctor Rafael Arroyo Yabur, me dice, Manuel, excelente entrevista a la de Alfredo, con un análisis fino de la política del país. Muchas más de estas, felicidades, Emanuel, de Rafael Arroyo. Saludos, Rafael. Es mi medio paisano, por los Yabur. Sí, sí, sí. Bien, por otro lado, Javier Jiménez López, del Colegio de Ingenieros, el presidente, dice, Manuel, buenos días, felicidades por la calidad de tu entrevista y de tu invitado al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, le gustaría traerlo para que imparta una conferencia. Sí, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo. Bien, ahí está, lo que dice Javier. También, por otro lado, Pilar Abreu me pregunta, ¿cuándo se va el doctor Jalife? ¿Cómo pueden contactarte? Le doy mis datos, dame, me mandas ese. Bien, yo te mando los datos. Te lo agradezco. Y te paso ahí también, Paco Jiménez Córdoba dice, Felicito a Manuel por la extraordinaria entrevista que le realiza a su invitado especial en telereportaje, a personajes como él debe tener siempre y no a los politiquillos que andan tratando de ocupar nuevamente cargos públicos a costa del pueblo de Tabasco. Otras muchas más llamadas, pero entramos a tema, nos quedamos. De encuestas. Primero de las encuestas, terminemos con el tercero. Que es el que no está, pues, oficialmente, pero que tú ves. De Anaya, sí. Mira, el primero que nada, las encuestas, voy a repetir lo que dijo ayer Andrés Manuel en la Costa de Guerrero, de que no hay que tomarlas muy en cuenta. Las encuestas en México son patito. Mira, lo digo abiertamente. El que hace las grandes encuestas del país, Mietovsky, Mientovsky. Ya ves, hay otras que se llaman parametría, el ingenio mexicano le ha puesto parametía, es decir, lo que pida, ¿no? Milenio le llama Milana. Es decir, no tienen credibilidad. Pero tampoco en Estados Unidos, ¿eh? Ahorita todas las encuestas daban ganador a Hillary Clinton. Sí, claro. Entonces, Andrés hace bien en decirlo, aunque ya ves el Reforma, que es muy pro-Romo. Me estabas preguntando de Alfonso Romo. Ahí se nota la mano de Romo en el Reforma. Ahí, totalmente, totalmente. Dime el periódico y te digo el resultado de la encuesta. Así de fácil. Ya, ¿para qué quieres? ¿Universal? Totalmente oficialista. Miet. Total, a morir. Oye, ¿y de comunicadores, por ejemplo, López Dóriga? Es Smith, es del sistema. ¿Loret, tu amigo? Está ahorita en problemas en... ¿Se equivocó? Porque como Televisa... Televisa se equivocó. Entonces, está quebrando Televisa. Pepe Cárdenas. Bueno, ya ves. Oye, no habían pasado 12 horas de que habían destapado a mí y ya estaba por encima de Andrés Manuel. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, también Pepe Cárdenas, por eso trae su Ferrari, ¿no? ¿Trae Ferrari, Pepe? Me dijeron. Uf. No es la mañana, 56 minutos. Bueno, para lo que vamos, las encuestas. A ver, las encuestas, tú no le creas. El peor es Cero Gómez. ¿Cero Gómez Leiva? Cero Gómez. ¿Cero Gómez? Total, porque él es calderonista, amor. Oye, él pidió, tuvo que pedir disculpas por lo anómalo de la elección anterior de su encuesta. Bueno, no te daba el 100% ya para Peña. Se equivocaron, bueno, pidió disculpas, imagina. Bueno, es lo que usan, son los prestigutes que llaman en México. Prestigutes. Ese es un término estadounidense. Desgraciadamente, este, son muy fáciles, son radioactivos. Pero a ver, entendamos, hoy la mayoría de las encuestas dan arriba a López Obrador. Sí, pero no. Están jugando, esto es, vienen a Andrés Manuel arriba para que gradualmente, conforme vayan pasando las semanas, vaya subiendo mid hasta que lo rebase. Sí. Esa será la estrategia. Sí, o muy empatado, muy cerca, tipo Calderón, punto 3%, 3%. Darles margen de maniobra. Maniobra, va a ser, eso sí, mira, la elección va a ser muy competida, ¿eh? Va a ser entre tres. Entre tres. O sea, en tercios. Ahora, puede darse eso, si fuera segunda vuelta en México, pues ya hubiera, ya está, ya es presidente, este, eh, Mitt. Por una razón, se suma el voto. El pan. El pan o el frente se van a sumar a. A Mitt. A Mitt. En la segunda vuelta. Que es lo que pasó en Francia. Mira, hoy están manejando, acuérdense que yo me trato con todos, por razones. O si no, me buscan todos, que eso es lo peor. El, eh, está manejando las tres M. Las tres letras. ¿Quién está manejando las tres M? La, los estrategas. ¿Black Rock? Sí. Bien. Black Rock. Está manejado. M de Macron en Francia. Va a seguir mucho, Mitt, la, 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 la manera en que se funcionó la, la elección en, en Francia. Emmanuel Macron. Nadie lo que, nadie lo conocía. Fue un fenómeno en su momento. Fenómeno, fenómeno. Que ahora le va mal, por cierto, pero. Sí, bueno, acuérdense que eso es crema chantilly, si el problema no es llegar al poder, es conservarlo. Mira, otra cosa y voy a aprovechar, a mí no me preocupa la elección presidencial. Todos estamos clavados. Me preocupa el control del Congreso. No va a haber gobernabilidad. Al menos que los compren, que salga Black Rock. Y no dudo que se vendan la mayoría, por desgracia, ¿no? La segunda M es Macri. El argentino. Ve, lo aplastó a la crisis. A mí me asombró ese resultado. Pero ve, son los mismos financieros que están detrás de ellos. A ver, entonces es M de Macron, M de Macri, y no me digas que M de MIT. Sí, y de México. Eso es, tienes tres M's. Ahí la van a manejar. Y aquí va a entrar en juego Cambridge Analytica. Ese va a ser el útil, el instrumento, para ver cómo nos conducimos los electores, los consumidores, cuál es nuestro perfil conductual, y en eso se van a avanzar. Entonces tienen todas las herramientas para hacerlo. Ahora, como yo te decía, la otra es, si nos portamos mal como electores, nos pueden castigar. Devaluación del peso, fuga de capital. Es decir, realmente, ahora, ¿qué estoy viendo en Andrés Manuel? Se está corriendo mucho a la derecha. Él realmente no es socialista. Y todas esas mamarrachadas que sacan que Chávez, que Maduro. Yo conozco muy bien Venezuela, muy bien. He dado conferencias y conozco al equipo del poder en Venezuela. No tienen nada que ver Andrés Manuel. Con ellos. Ni con Chávez, ni con Maduro. Esa es una mamarrachada. Pero te voy a decir algo grave. Pega. La clase media lo cree. Entonces van a decir, ¿qué quieres un venezuelano? Que tiene que ver Venezuela con México, por favor. Estamos en otra etapa de desarrollo. Así como en su momento fue un peligro para México, ahora es el Hugo Chávez, que ahí viene. Es Maduro. Pero eso, pero pega a esas cosas. ¿Por qué? Andrés, si tú me pides definirlo, viene del PRI, tú lo sabes. Este, por cierto, me encontré aquel día con Enrique González Pedrero en un restaurante. Acaba de sacar su libro. Ya ves que con él inicia, con el Chelalo Beltrán, que a mi juicio es un estupendo operador político, primo de su, de su, la mujer que muere, rocío, etc. Andrés es un prista nacionalista de ese PRI, que se transforma y se vuelve, a mi juicio, en esta fase socialdemócrata. Pero ya cargándose más a la derecha. Le hace Romo, Esteban Moctezuma. Aquí puedes poner XY. Fíjate, yo veo función. Yo no me gusta personalizar mucho. Entonces, por eso jala a Santiago Levy al gas, y si es que es cierta esa versión que nos ha desmentido. Vamos a ver su gabinete, el 14. Va a tener un gran efecto mediático. El hipotético gabinete ha trascendido. De confirmarse, pues se han dado algunos nombres. Bueno, se han dado algunos nombres. Tú tienes muy buena información. Ahí me la pasas, ¿eh? Bueno, a lo que quiero llegar, que ese gabinete va a ser muy importante. Porque ahí puede calmar mucho de los ímpetus, ¿me entiendes? De toda esta campaña. Pero tú me decías, hay una guerra entre Soros y Black Rock. Sí. Entonces. No, y entre Trump y, acuérdate, Andrés fue a apoyar la campaña de Obama. Y Obama y Clinton. Y Clinton. Andrés fue a apoyar la campaña de Obama a Los Ángeles. Están aliados. Bush y Clinton. Hay una sinergia, sí, en esos momentos. Aunque unos son republicanos y los otros demócratas. Mira, acuérdate, cuando viene el vestido panista, perdón, el vestido azul del Ale Winsky, los Bush apoyaron a Clinton. Por eso no lo defenestraron. Poca gente conoce esas cosas minucias del poder en Estados Unidos. Los Bush salvaron a los Clinton. El único que no está en la jugada es Carter. Acaba de hacer una entrevista estupenda en el New York Times, así estupenda. Acuérdate, yo me dedico a eso, tengo que rastrear a la gente que opina bien. Yo rastreo al cascajo, con todo mi respeto. Digo, porque eso es un juego de Olimpo, del Olimpo. Y dice Carter, cuando le preguntan por quién votó, fíjate qué dice, voté por Bernie Sanders. No dijo por Hillary. Si el Partido Demócrata está fracturado. Igual que el Partido Republicano. Igual que el PRI, que el PAN. El único que no está fracturado, fíjate lo son las cosas, es Morena. Porque ahí es indivisible e irrepetible el icónico Andrés Manuel. Nos guste o no. Esto es Andrés Manuel es Morena, lo es todo, es el personaje, es el partido. Además, él abiertamente... Sin Andrés Manuel, Morena es otra historia. No existe, Morena sería... Imagina, con la J-Call. ¿Qué es eso? Y se llama así. Hasta su nombre lo inventó. Se llama Citlali Ibañez Camacho. Yo hasta sé quién le hizo el acta de nacimiento. Se llama Citlali. Y le hicieron judía, además. Se llama Citlali Ibañez Camacho. Ibañez Camacho. Y nos ponen que es J-Call Polén. Andrés no puede aceptar eso. Ahora explícame eso. ¿Cómo estuvo eso? Un capricho de Manuel Camacho Solís, que es su primo. Wow. Y se lo pide un magistrado amigo mío, por cierto. Son jugadas políticas. Porque iba a jalar a la Coparmex. Y no me hagas hablar del buitres, ¿eh? ¿Quién es el buitres? Martí Batres. ¿Por qué el buitres? Pues así le dicen. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees? Porro, tiene un diploma, patito. No me hagas hablar de la clase política, que no queda nadie. No va a quedar nadie. ¿Sabes por qué? Pues todos los conocemos. Es que estos creen que no los conocemos. A todos. Ahora, ¿cuál es el efecto Andrés que es único? Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Ya se volvió, ya lo santificaron Andrés. De tanto golpearlo, ¿eh? Ya está, ya está el estratozo. Pero la gente que está debajo de él, y él tiene que tener mucho cuidado en eso, es, si hay que, es de pronóstico reservado muchos de ellos, ¿eh? Te lo digo abiertamente. Pero él sí está santificado. Porque una cosa va a ser, te digo cómo viene el voto el 18. Va a ser un voto muy diferenciado. Muy diferenciado. Te pregunto, Alfredo, ¿crees que puedan eliminar a Andrés Manuel? ¿A tipo Kennedy? ¿Tipo Kennedy? Sí. Vaya, que lo pueden matar. Sí. Sí. ¿Corre ese riesgo? Por supuesto. ¿Y eso no sería un incendio en el país? No supiste, sí. Pero pueden correr el riesgo. Ellos ya no les... ¿Tienen manera de controlar todo? Sí. Son las 10 con 5, ya tengo el corte atrasado, y por supuesto estamos en tiempo de cuelga. Seguimos platicando con el doctor Jalife. Vamos a ir a la pausa ya para regresar a la recta final. Bueno, igual a Mitt lo pueden eliminar. ¿Por qué? Para meter a otro. Bueno, no importa, pero ustedes tienen las matruscas. ¿Puede ser Videgaray? Que al final digan, bueno, no va Mitt, va Videgaray. Acuérdate del video dedazo. ¿No te acuerdas aquel video dedazo de Cedillo? Que dice Manlio Fabio, que lo vio, ¿no? Que leyó el más allá, y ¿cómo vino el destape de Cedillo? Ahora, eh... Todos aquí peligran. Pero bailo de Anaya, que no se me olvide. ¿Quién está detrás? Sí, sí. Fácil. Bueno, vamos a la pausa y me lo cuentas. Nada más para terminar el tema de las encuestas. Ah, sí. Entonces tu recomendación al pueblo de México es... Ni le hagan caso. No crean encuestas. Pero... De ninguno, de nadie... Bueno, sí, si la ves, si es la de Reforma, es ProAndrés. Si es la de Milana, es la de el PRI. Si es la del Universal, por ejemplo, el Universal, trae batalla comprada contra Anaya. Es un error. Eso no sé. Sí, bueno, están enfrentadísimos. No, pero además yo le voy en ese pleito a Anaya. Es decir... Tiene razón Anaya. Tiene razón. Oye, no hay derecho de réplica. A mí, por ejemplo, me critica este... ¿Cómo se llama? Con pura mentira. Porque Loret, no puede decir otras cosas que... Loretito, le digo yo. Pues yo me llevo muy bien con su papá, con el que está peleado Rafael. Y me llevo muy bien con el abuelo. Y me llevo muy bien con todos los Loret de Mérida. Son mis paisanos. Yo soy yucateco. Entonces, el Loretito está perdido. El Universal trae pleito contra Anaya. Se lo va a ganar Anaya. Porque los millennials ni leen periódicos. Y menos van a leer el Universal. ¿Estos los políticos no han entendido de los millennials? No lo entienden. Y esa es la gran interrogante. Es el fenómeno. Ese es el gran... ¿Qué van a hacer los millennials? Así es. Ahí está la elección real. Fernando García Carrasco me pide, Alfredo, que amarre otra fecha para entrevista contigo, que es muy importante todo lo que comentas. Gracias. Y te pregunta si darás alguna conferencia ahora de tu visita a Tabasco. But happily not. De momento no, desafortunadamente porque sí. Bueno, pero ya son las 10 con 7, estamos en tiempo de cuelga. Seguiremos en tiempo de cuelga para venir a concluir con Alfredo Jalife, que lo invitamos a estar en cabina y él aceptó y aquí está con nosotros. Gracias. X. H. B. B. B.